hola a todos cómo están muy buenos días un beso grande desde mar del plata son la 1 46 pm tenemos el cuento preparado posiblemente estemos acompañados con truenos y relámpagos dado que llueve mucho aquí en mar del plata bueno vamos a saludar a una cumpleañera ingri de piura perú de parte de su hermana cintia y a todos en general les mando un gran abrazo desde aquí a la distancia bueno hoy tengo un cuento muy interesante y realmente es muy especial para mí porque su autor es nada más y nada menos que julio verne es un autor porque es emocionante porque mi primer biblioteca de libros me la regaló mi padre cuando yo era muy chico y era la colección de julio verne julio verne bueno sabemos que es un gran dramaturgo y poeta francés nació en 1898 es célebre por sus novelas de aventura más que nada bueno entre las que podemos nombrar que después hicieron películas la isla misteriosa 20.000 leguas de viaje submarino la vuelta al mundo en 80 días bueno un montón más que que escribió este julio verne bueno vamos directamente al cuento que elegí para hoy que se titula un expreso del futuro dice así ande con cuidado gritó mi guía hay un escalón descendiendo con seguridad por el escalón de cuya existencia si me informó entré en una amplia habitación iluminada por enseguecedores reflectores eléctricos mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar donde me encontraba qué estaba haciendo yo allí preguntas sin respuestas una larga caminata nocturna puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos escaleras que se internaban así me pareció en las profundidades de la tierra no podía recordar nada más carecía sin embargo de tiempo para pensar seguramente usted se estará preguntando quién soy dijo mi guía bueno soy el coronel pierce a sus órdenes donde estamos pues le explico en eeuu en boston en una estación una estación pregunté así es el punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de boston a liverpool y con gesto pedagógico el coronel señaló dos grandes cilindros de hierro de aproximadamente un metro y medio de diámetro que surgían del suelo a pocos pasos de distancia miré esos cilindros estaban cerrados por pesadas tapas metálicas de las que se desprendía un racimo de tubos que se empotraban en el techo y al instante comprendí el propósito de todo esto yo había leído poco tiempo atrás en un periódico norteamericano un artículo que describía este extraordinario proyecto para unir europa con el nuevo mundo mediante dos colosales tubos submarinos un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido y ese inventor el coronel pierce estaba ahora frente a mí recompuse mentalmente aquel artículo periodístico esta armada de la ciencia era descrita llevando el hierro hacia dos navíos especiales a bordo de los cuales eran unidos los extremos de los tubos entre sí pasado inmediatamente el tema de la obra el periodista cargaba los tubos convertidos en una especie de cañón de interminable longitud con una serie de vehículos que debían ser impulsados con sus viajeros dentro por potentes corrientes de aire el calor podría modificarse de acuerdo con las estaciones los precios de los pasajes resultarían sorprendentemente bajos debido al poco costo de la construcción y de los gastos de mantenimiento así que aquella utopía se había vuelto realidad y aquellos dos cilindros que tenía frente a mí partían desde este mismísimo lugar pasaban luego bajo el atlántico y finalmente alcanzaban la costa de inglaterra a pesar de la evidencia no conseguía creerlo que los tubos estaban allí era algo indudable pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta jamás obtener una corriente de aire tan prolongada sería imposible expresé en voz alta al contrario absolutamente fácil protestó el coronel pires todo lo que se necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor estas transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada propulsándolo a 1800 kilómetros horarios casi la velocidad de una bala de cañón de manera tal que nuestros vehículos con sus pasajeros efectúan el viaje entre boston y liverpool en dos horas y 40 minutos 1800 kilómetros por hora exclamé ni uno menos y qué consecuencias maravillosas se desprenden de semejante promedio de velocidad corriendo en sentido inverso hacia estas latitudes nuestros vehículos le ganan al sol más de 900 kilómetros por hora por ejemplo partiendo de liverpool al mediodía el viajero arribará a esta estación a las 9 34 de la mañana o sea más temprano que cuando salió no me parece que alguien pueda viajar más rápidamente que eso yo no sabía qué pensar acaso estaba hablando con un maniático o debía creer todas esas teorías fantásticas a pesar de las objeciones que brotaban de mi mente muy bien así debe ser dije aceptaré que los viajeros puedan tomar esa ruta de locos y que usted puede lograr esta velocidad increíble pero una vez que la haya alcanzado cómo hará para frenarla cuando llegue a una parada todo volará en mil pedazos no de ninguna manera objetó el coronel encogiéndose de hombros entre nuestros tubos alimentados consecuentemente por corrientes de direcciones contrarias existe una comunicación un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca librado a su suerte el tren seguirá su curso debido a la velocidad impresa pero mediante el simple giro de una perilla podemos accionar la corriente opuesta del aire comprimido desde el tubo paralelo y de a poco reducir a nada el impacto final pero de qué sirven tantas explicaciones no sería preferible una demostración y sin aguardar mi respuesta el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía del costado de uno de los tubos el vehículo exclamó el coronel entre lo seguí sin oponer la menor resistencia y el panel volvió a deslizarse detrás de nosotros retomando su anterior posición a la luz de una lámpara eléctrica que se proyectaba desde el techo examiné minuciosamente el artefacto en que me hallaba nada podía ser más sencillo un largo cilindro tapizado con prolijidad de extremo a extremo se disponían 50 butacas en 25 hileras paralelas una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica de manera que entraba aire respirable por un lado y por el otro se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal luego de perder unos minutos en este examen me ganó la impaciencia bien dije es que no vamos a arrancar cómo que si no vamos a arrancar exclamó el coronel pierce ya hemos arrancado arrancado sin la menor sacudida cómo era posible escuché con suma atención intentando detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia pero no escuché más que un sordo rumor provocado sin duda por la traslación de nuestro vehículo y ahogado por un asombro incomparable incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo me senté en silencio dejando que el tiempo pasara luego de casi una hora una sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolencia en el que había caído paulatinamente hace el brazo para tocarme la cara estaba mojada mojada porque estaba mojada acaso el tubo había cedido a la presión del agua fui presa del pánico aterrorizado quise gritar y me encontré de pronto en el jardín de mi casa rociado generosamente por la violenta lluvia que me había despertado simplemente me había quedado dormido mientras leía el artículo de un periodista norteamericano referido a los extraordinarios proyectos del coronel pierce quien a su vez mucho yo me temo también los hubiera soñado julio verne un expreso del futuro la verdad que escribe maravilloso no sé si vieron alguna de sus películas son espectaculares la verdad que todas esas aventuras que crea son maravillosas bueno investiguenlo julio verne abrazo para todos y mañana martes nos encontramos con un nuevo cuento hasta mañana